Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver la bandeja de entrada de Snapchat. Si os ha parecido alguna notificación de que tienes nuevos mensajes en la bandeja de entrada o cualquier cosa similar, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es súper sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello, lo que haremos será irnos al menú de los mensajes. Esta es nuestra bandeja de entrada, donde pone todo. Si nos vamos solo a grupos, veremos grupos, etc. Pero si pulsamos todo, esta va a ser nuestra bandeja de entrada. Aquí nos van a llegar los mensajes privados, los mensajes por grupos, los mensajes de propio Snapchat, como veis aquí, Team Snapchat, etc. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.